Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo día del MDA, en esta séptima edición. Como siempre, los incito a que nos aplaudamos esto de poder estar juntos aquí de forma presencial. Merece un aplauso. Creo que es una linda forma siempre de empezar, poder vernos y escucharnos en forma presencial, en un contexto, por supuesto, responsable a nivel sanitario. El primer agradecimiento, por supuesto, tiene que ver con aquellos que apoyan este tipo de eventos, Universidad de Mendoza, Universidad de Congreso, Universidad Nacional de Cuyo y los diferentes sponsors, Dalvian, Isi, Mundo Experto, New Panel, Zamaco, Omin, Seguridad Perimetral, de la RETAC. Y bueno, en esta apertura, por supuesto, vamos a invitarlo a él, al presidente del Colegio de Arquitectos, el señor Hugo Ponce, que va a decir unas palabras en este segundo día. Así que un aplauso para él. Que se escuche, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar en esta segunda jornada de MDA, que se realiza, como hemos dicho, gracias a ustedes también. En esta primera parte de la jornada voy a invitar al arquitecto Emilio Piñeiro, de la Universidad Nacional de Cuyo, para que hablemos un poco de la encendanza de esto que es para nosotros importantísima y que es la previa al profesionalismo de los arquitectos. Así que, Emilio, te pido, si podés, subir. Bueno, ahí se van a sentar. Emilio Piñeiro, director de la carrera de arquitectura de la Uncuyo, junto al presidente del Colegio de Arquitectos, Hugo Ponce. Un nuevo aplauso y los dejamos en esta entrevista para que podamos escucharlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación. Les voy a contar muy brevemente que la carrera de arquitectura de la Facultad de Ingeniería dentro de la Universidad Nacional de Cuyo es una carrera que está inserta dentro de la Facultad de Ingeniería. Esto nace hace nueve años exactamente con la idea de varios profesionales que se juntan y le proponen a la Universidad Nacional de Cuyo crear una nueva carrera. La carrera se genera con un propósito y un fundamento de servir y formar un profesional que sirva a las necesidades de la provincia de Mendoza con un fuerte compromiso social, con un fuerte compromiso ambiental y tratando de focalizar el propósito dentro de la ciudad de Mendoza. Esto se evidencia dentro de la carrera con un diseño de carrera que tiene dos urbanismos anuales que generan un conocimiento muy profundo hacia los alumnos y una intervención sobre el ámbito físico y en el compromiso social está evidenciado en que es una carrera que son dos en todo el país que tienen la asignatura vivienda social como obligatoria. A partir de ahí, luego de las convocatorias que hemos tenido, del premio edificar donde hemos podido dialogar con las otras instituciones que también actúan en el medio, hemos entendido que nuestros objetivos son bastante similares, no nos estamos diferenciando fuertemente por qué profesional queremos armar, cada uno tiene sus matices, todos queremos capacitar de la mejor manera a los profesionales y en nuestro caso es una carrera que tiene en todos los años entre 380 y 400 postulantes y sólo entran 60. Estos 60 alumnos entran a través de hacer un preuniversitario focalizado en la ciencia matemática y física, cuando entran a la facultad de ingeniería luego hacen la materia específica que les deriva arquitectura. Por lo tanto es un profesional que va a tener una relación con la técnica y con las ciencias duras que va a ser bastante evidente en su formación. Así que bueno, la propuesta de los profesionales que la generaron hace nueve años fue ofrecer en el medio una carrera que fuese gratuita, que le diera la posibilidad a todos y a todas para poder estudiarla y que no sea solamente esa o ese el objetivo de generar la carrera, que sea gratuita, sino que también sea una opción de un profesional con ciertas características. Te pregunto algo. Hola. Siendo una carrera tan joven, que tiene apenas nueve años, muy pocos egresados en relación a las otras facultades, ¿cuál es el futuro que puede tener la carrera dentro de la universidad? Bueno, esperemos que sea el mejor futuro. Hoy estamos con un cupo de ingresos de 60 porque no tenemos edificio propio, se está construyendo el edificio para la carrera y creo que desde el sentimiento transmitido por las autoridades es que la carrera crezca. Estamos trabajando fuertemente con la internacionalización de la carrera, o sea que tenga momentos igualitarios para que todos los alumnos puedan tener en algún momento alguna experiencia de internacionalización y estamos vinculados con, este año hemos trabajado con nueve universidades públicas de todo el país para que los alumnos puedan circular por las carreras. Así que creo que el futuro es el mejor, que tenemos todo el apoyo dentro de la carrera, dentro de la facultad y hemos este año avanzado también en que no solamente la carrera de ingeniería sea evidente, sino la carrera de arquitectura sea evidente dentro del ámbito de toda la universidad. Hemos trabajado con patrimonio de la universidad, estamos trabajando con obras de la universidad para que todos se enteren que tienen esta carrera. Y el hecho de pertenecer a otra carrera que es ingeniería, ¿les da algunas limitaciones en cuanto al accionar dentro de la universidad? En realidad, más que darle limitaciones, hoy lo estamos viendo como que nos da posibilidades de intercambiar. Tenemos la carrera de ingeniería civil en frente, tenemos ingeniería industrial, estamos trabajando con algunos intercambios entre las propias carreras, que eso también ha sido un factor que está fundamentado dentro del plan de estudio, las vinculaciones que podíamos generar dentro de la misma facultad. Los arquitectos dentro de la facultad de ingeniería fue divertido, somos menos estructurados, generamos un poco más de ruido y eso ha provocado cierta movilidad dentro de la facultad de ingeniería. ¿Y alguna vez se podrán independizar? No lo sabemos todavía, esto siempre se vincula con una cuestión presupuestaria. No hay nada que indique que a corto plazo eso va a suceder. Y bueno, por último, ¿cuál es el perfil que ves de los egresados, de los nuevos arquitectos de esa carrera? Bueno, de alguna manera se ven en los cuatro trabajos que están presentados. Trabajos que en el caso del mercado de flores han trabajado directamente con una comunidad, existe, esta es una solución para una comunidad. El trabajo de San Agustín Siembra Vínculos, también es un trabajo de campo, donde trabajaron con la comunidad y le hicieron una oferta posible a esa comunidad. Hemos trabajado con temas que mejoran la calidad educativa dentro de la universidad, con el Fab Lab y también con el hospital que está expuesto ahí, Oncológico Infantil, que es un vínculo que también se ha hecho y es posible de hacerse. O sea que todas las, o casi todas las temáticas, tienen un fuerte vínculo con necesidades existentes de la comunidad. Ese es el perfil notorio que tiene la carrera y así fue generada, con un fuerte compromiso social con el medio. Además de este perfil social del que hablas, bueno, tiene una especie de fama de ser más rigurosa en lo técnico. Así es, es rigurosa en lo técnico y tratamos de mantener el equilibrio entre la expresión arquitectónica, la creatividad que es necesaria, los aspectos tecnológicos y fundamentalmente los aspectos ambientales que transversalizan toda la carrera. En cuanto al accionar dentro del vínculo de las cátedras, ¿tenemos trabajos verticales, horizontales? Los talleres se llaman arquitectura 3, talleres de integración proyectual. Así está denominada la asignatura. Los talleres son los obligados a permanentemente estar generando las integraciones con las otras asignaturas. ¿Los egresados siguen teniendo vínculo con la universidad, con la facultad? Sí, por suerte sí. Estamos incentivándolos a que hagan las ascripciones dentro de la carrera y estamos generando para posiblemente el año que viene hacer una actividad donde ellos puedan expresar cuáles han sido sus alternativas profesionales una vez que se han ido de la facultad.